La compañía Sega está dispuesta a lanzar videojuegos que satisfagan a un sector muy amplio de usuarios. Por eso en estas mismas páginas han aparecido varios títulos que van desde los más elementales arcades a interesantes videoaventuras. Ahora le ha tocado el turno a un simulador deportivo, concretamente al tenis. El resultado es un programa con una gran carga adictiva que permite a uno o dos jugadores medir su fuerza contra la máquina, aunque eso sí, sin la posibilidad de hacerlo entre ellos. También podemos realizar modificaciones dirigidas a conseguir las condiciones adecuadas a cada jugador, como por ejemplo el nivel de dificultad, variar la velocidad, la respuesta o establecer diferentes tácticas de defensa o ataque. El objeto del juego es ganar un match, es decir, ganar al menos dos de los tres sets. Cada set consta de seis juegos y en caso de empate a puntos se utiliza el tiebreak, en el que gana el set el primero en alcanzar siete puntos. Una de las constantes del juego es la perfecta adecuación a la realidad, respetando el reglamento como si diera una competición real si tratase. Pertene es un juego para deportistas frustrados que cansados de correr por las pistas sin ganar ni un solo trofeo, prefieren la comodidad del sillón y cambiar su maravillosa raqueta profesional por un Justice Dunlop. Tienes huevos, joder, que odio tiene este hombre, ¿no? A la gente que juega videojuegos, pero si es juega videojuegos. Deportistas frustrados, ha sido bueno, ha sido bueno. Venga, va a darle al 1. Nivel ABC. El 1 es bueno, es más malo, el 5 es nuevo. Es más malo, el 6 es más malo, el 6 es más malo. Me estoy acostumbrado. Fuera, un Tomami. Toma. La remontada que está remontada. Ahí está. Según donde me ponga el jugador no me al golpeo. que pena, que pena, me ha ganado, me ha ganado, del juego, me ha ganado el juego, que bárbaro, vamos a intentarlo, ahí ya va, uy, no puede estar muy chulo, no es un juego loco, ni nada eso, es un juego bastante guay de tenis, que necesita habilidad, vamos a intentarlo, allá va, bueno, no entra ninguna, simplemente la altura, es que claro, tengo que saber como leche calcula esto, es la altura, no, de la bola, tiene que ser la altura, a ver, ahora, ahora, a la altura, a la altura, pero bueno, pero bueno, pero bueno, a ver, venga, a la altura, a la altura, ay, no entra, coño, eso tiene que entrar, martesía, boni, ¿per qué? Allá va, oh, macho, que malísimo, no le pillo, no le pillo, tranquillo, a saca tu anda, quieto, 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 ahí ya va, venga afuera, entonces la música de la distancia, vamos a quitarla, vaya, que me está volviendo loco, estoy desconcentrado por culpa de la música, venga, falta, bueno, por lo menos un juego, tampoco sé si esto es el nivel más alto, pero bueno, y por qué cambia al revés, yo no quiero que cambie, a ver, ¿cómo se cambia? ¿se cambia de forma automática o cómo es? Toma, vamos a subir a arra, oh, el torre a matar, si pueden preparar, a ver, ¿puedo cambiar de lado o no? ¿Por qué se me cambia en contra? Vamos, No, no, no me cambia de lado Uy Oye, pues, está chulo, me está enganchando, me está enganchando, pero soy malísimo, me está enganchando, pero soy malísimo Bueno, es que también es cierto que los juegos de, coño, los juegos de cartucho, tanto de Sega, de Nintendo, de cualquier empresa, estaban mucho más testeados y mucho más... Había garantía de que el juego debería de funcionar bien Coño, mal soy Bueno, lo digo yo porque un cartucho que fuera de Master System costaba unas 6.000 pelas Entre 4 y 6.000 pelas Luego había, coño, no cambies de dirección, mamón Era un perro ya ganado, ¿no? A ver si le podré dar Allá va Ya me lo he vuelto ¡Mierda! Me ha guardado Bueno, pues está muy chulo, ¿eh? Me gusta bastante Los gráficos están muy bien, funciona súper rápido Y a un juego, pues, molón, molón, molón Vamos, a este juego yo le daría sin jugarlo en profundidad Porque, claro, tampoco te podías... Pero, leche Eso me molesta mucho, ¿eh? Supongo yo que será... Que no sé yo cómo manejar al jugador Pero, ¿por qué leche cambia en el momento menos adecuado? Vamos a subir a la red Allá va ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Ya no, ahora están listos, ¿eh? ¿Por qué me cambia el lado de raquita? ¿Será que tengo que dejar el disparo pulsado? ¿Hay un botón o algo? Un botón Vamos, si me voy para acá Hace eso Bueno, lo he intentado Bueno, pues muy chulo ¡Suscríbete al canal!